Es Galería Lido Sala 2 Las entradas para la tortuga de Talcahuano están a la venta en el Mall Plaza en Trébol Si quieres que te quiera, si te quiera, si me tienes trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo voy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases Y ahora me viste, estuvo bien, tú te lo buscaste Rojo Fiesta Rojo Fiesta Pero yo quería pasar, así que me encantó En el octavo lugar del ranking ¿Está bien? Yo me quería pasar Tonta, si quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo voy pensando Tonta, 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 esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te cases Y ahora me viste, estuvo bien, tú te lo buscaste Y ahora mi mamá me dice, no te lo buscaste, pero es que yo me quería casar y me casé mal Pero yo estoy muy feliz, aunque me digan tonta Tonta ¿Cómo que tonta? No soy tonta ¿Cómo que tonta? Pero no se me enoja ¿Tonta? No